¡Suscríbete al canal! Lo mismo con la maquina de serie, así que a lo largo de estos días os iré trayendo diferentes combinaciones para que podáis ir adaptando y utilizando la que más os gusta. Pero claro, como este es el primer vídeo con esta estrategia, pues creo que era necesario empezar por los ataques más básicos, los más sencillos y también los más fuertes. Al fin y al cabo, cuando tú no tienes que realizar grandes estrategias o digamos grandes incursiones, por ejemplo un Queen Wall maravilloso para luego conseguir el pleno, no. En este caso son ejércitos que hay muchas personas que los consideran de spam porque al fin y al cabo consiste en tirar todas las tropas al principio y luego simplemente ir gestionando los hechizos. En ese sentido sí es verdad que se asemejan a esta tipología, ya que vamos a desplegar todos los dragones, los super dragones y después un Zeppelin o diferentes máquinas. Sobre todo Zeppelin y Stone Slam en algunos casos, ya que como os digo no vamos a ver exactamente la misma composición, o sea, vamos a ver ligeras modificaciones para que vosotros adaptéis en función de la base que tengáis que atacar o en función de que ejército os convence más. En definitiva, todo el grueso de los ataques que os voy a mostrar hoy son con dragones, super dragones, pero con ligeros cambios, ¿vale? Vamos a ver rayos, vamos a ver Zapquakes, vamos a ver también clonaciones, Zeppelins, etcétera, etcétera. En definitiva, los dragones de fuego, los super dragones en una hilera y luego ir haciendo limpieza por los laterales. Al fin y al cabo esto se parece un poquito al ataque al hidra tradicional de dragones y montadragones, solo que aquí pues como no están tan fuertes estos super dragones, pues no necesitamos ni montadragones ni nada. Ahí está, ¿no? Tiramos todo desde la zona de la derecha ese Zeppelin cruzado aprovechando que tenemos que tirar la habilidad del centinela de manera más o menos prematura, ¿no? Para volver inmune la mayoría de todos nuestros super dragones, entonces coordinamos, esto no lo sabemos ya de memoria, la habilidad del centinela con el Zeppelin, el Zeppelin que tiene que tumbar el ayuntamiento con ayuda de un hechizo de rabia y mientras tanto, como hemos eliminado uno de los laterales, pues con ayuda de un baby dragon si fuera necesario, literalmente solo con un dragón infernal o igual con un dragón, el otro lateral, eso sí, la limpieza, ¿no? De la banda más, digamos, más arriesgada, ¿no? La que no queremos, por donde no queremos que se nos desvíen, pues ahí tiramos nuestros reyes, ¿vale? Así que nuestros reyes han hecho una labor formidable limpiando toda la zona inferior y luego, bueno, pues mientras tanto nuestros super dragones eliminando el resto, incorporando a la luchadora allí donde sea necesario. Tenemos que ser conscientes, ¿no? De que a veces con estas tropas no es imprescindible llevar un montón de hechizos de rabia, con llevar dos o tres rabias es más que suficiente, teniendo en cuenta que una es para el Zeppelin y las otras dos para el grueso del ejército, pero en lo demás debemos incorporar o congelaciones o invisibilidades, sobre todo congelaciones porque son absolutamente útiles también para luego rematar con la luchadora un veneno por si saliera el castillo del clan enemigo o pues alguna tropa, ¿no? Que ataque también aire y ya lo veis, son tres estrellas de manera muy, muy sencilla. Siempre me gustaría aclarar algo y es que cuando os muestro este tipo de ataques en Ayuntamiento 14 sois muchos los que me decís, oye, para Ayuntamientos más bajos no os preocupéis, adaptar, o sea, adaptar y adaptar y adaptar. Y de eso consiste ser TH12 y TH13, a utilizar las estrategias de Ayuntamiento 14 e interpretarlas para vuestro propio nivel. Y es que, o sea, realmente tampoco tiene tanta complicación, ¿no? O sea, simplemente tenéis que utilizar y bueno, sé que tenéis menos espacios en los campamentos, pero nada, adaptáis la combinación a vuestro nivel y vais a ver cómo os funcionan las mil maravillas. Ya sabéis además que si conseguís ataques y tenéis una nueva estrategia que queráis compartir con la comunidad, podéis enviarme los ataques al correo electrónico zolocotrocotop.com. Eso sí, siempre me preguntáis y me decís, oye, es que pesa demasiado y no me deja enviarlo. Bueno, si lo adjuntáis a través de Wild Drive no habrá ningún problema. Vamos, por lo tanto, con otra combinación, ¿no? En este caso, base de estas simétricas un tanto molestas. Aquí podríamos incluso plantear la posibilidad de tirar un lanzallamas, ¿no? En la cara del Ayuntamiento, pero bueno, en este caso nos da igual. Tiramos el Zeppelin con clonación, otra combinación estándar. Hemos llevado un par de rayos para que veáis esas pequeñas, ligeras modificaciones, esos dos rayos, ¿no? Para quitarnos uno de los sopladores tan molestos que nos iba a desviar completamente el grueso del ejército y sobre todo el Zeppelin. Entonces, Zeppelin en el Ayuntamiento con esa clonación para tumbar las defensas del lateral y ya estaría. Fijaos, ¿no? Los reyes haciendo la limpieza. En este caso, luchador y reina arquera por la zona de abajo. El ribárbaro se ha desviado a la parte de arriba porque como la aldea era simétrica, pues bueno, pues lo hemos desplegado en nuestros dos héroes. En lugar de tirarlos juntitos, pues uno a cada lado, limpiando todo y los dragones en esa línea central del medio. Y ahí está. No sobra un dragón. Claro, es que aunque parezca que nos quedan pocas tropas, pensad que es que este bicho, es que ese pedazo de dragón ocupa 40 espacios. O sea que es poca broma lo que ocupan estos super dragones. Pero claro, es que están muy muy fuertes. Fijaos, que acaba prácticamente con toda la salud intacta. Otra combinación, ¿no? Como hemos visto, con clonación. Vamos a seguir viendo. En este caso, adaptando otro ejército también mítico que estuvo de moda durante todo este año, que eran literalmente los dragones infernales con montadragones. Pero en este caso, incorporando también los super dragones. Y mirad qué canteo de ataques. Es que hemos tirado todo en el... O sea, es un ejército de spam como cuando atacamos con brujas y rayos en Ayuntamiento 11. Es que no hay que hacer nada más. Hemos tirado todo desde esa banda, desde ese costado izquierdo, el Zeppelin también opuesto para tumbar el Ayuntamiento. Eso sí, aquí me gustaría tener una cosa... O sea, que tuvierais una cosa en cuenta. Y es que si tiramos el Zeppelin para tumbar el Ayuntamiento, hay que intentar al menos que nuestros dragones no lleguen hacia la explosión del Town Hall. Porque, fijaos lo que están empezando a sufrir. Hemos perdido también algún montadragón, algún dragón infernal. Entonces nos estamos quedando sin efectivos, ¿vale? Importante intentar que nuestras tropas no pisen el hechizo y la explosión de veneno cuando nuestro Zeppelin acabe con el mismo. Pero bueno, en definitiva, unos se nos han ido hacia arriba, otros dragoncitos hacia abajo. Seguimos aguantando toda la vida del mundo. La congelación para el Águila. Aquí es verdad que en estos ataques lo único que hay que tener es, aparte de la visión inicial, ¿no? De la concepción. Decir, vale, pues voy a atacar esta aldea por esta zona. Luego hay que saber gestionar los hechizos, ¿no? Para que no nos quedemos con hechizos y luego sin tropas sobre el mapa. Pero las congelaciones que vienen fenomenal, una invisibilidad para luchadora, etcétera, etcétera. Y a menudo serán nuestros héroes los que ayuden y complementen para conseguir las tres estrellas definitivas. Otra vez, otro dragón con vida y esto normalmente son tres estrellas. Quiero agradecer enormemente a todos los chicos, a la gente que ha salido en el vídeo. De verdad que gracias de corazón por, bueno, proporcionarme, ¿no? Estas repeticiones y por facilitarnos a toda la comunidad, ¿no? Pues eso, información y sobre todo ver cómo podemos plenear aldeas. Vamos a despedir el vídeo con último ataque. Base simétrica anti dos estrellas o semi anti dos estrellas de Liga Leyenda. Y en este caso, otra vez más de lo mismo, dragones y, bueno, super dragones. Y aquí, curiosamente, llega, o sea, lleva un montón de magos de hielo. Esto me sorprendió muchísimo porque, a ver, imagino que quería completar el desafío y ya está, ¿no? Por eso los ha tirado todos juntos y los quería probar porque si no tampoco tienen tanta utilidad, ¿no? De hecho, podríamos haber sustituido todos esos espacios en los campamentos por algo más. Pero, bueno, aún así, me da igual. O sea, para que veáis, ¿no? Que incluso con estas, fijaos, con esos magos de hielo que tampoco van a hacer prácticamente nada, aún así conseguimos las dos estrellas. Otra vez, perdón, las tres estrellas. Habilidad del centínel para que el Zeppelin llegue a su objetivo. Los dragoncitos que llevábamos, ¿no? Aquí dragones de fuego y super dragones. Los dragones de fuego para hacer la limpieza lateral. Los dragones, los super dragones, perdón, en el centro. Ya con tanto nombre de dragón uno ya ni se aclara la terminología que tenemos en el juego. Encima de Supercell sigue sacando más tropas aéreas. Es una locura. Pero, bueno, en definitiva y lo que nos importa es ver este otro modelo otra vez con la clonación, que siempre es interesante llevar una clonación cuando vuestro Zeppelin vaya a tumbar el ayuntamiento y tenga bastantes defensas importantes a su lado. Defensas importantes como, por ejemplo, una torre infierno en único objetivo. Si veis eso, los dragones infernales, perdón, los super dragones sufren contra la torre infierno, así que la clonación para acabar con ese tipo de defensas nos puede venir fenómeno. Pero, bueno, chicos, aquí tenéis varios ejemplos para que veáis cómo se ataca con esta nueva super tropa. Un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos mañana en el siguiente con mucho más Class of Clans. Un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!